Dice que las amantes traen maldición a su vida, porque estás destruyendo un hogar. Lo que Dios unió, tú no lo puedes romper, tú no tienes el derecho de hacerlo. Pero por falta de identidad, por falta de querer tener esa relación con ese hombre, porque te gusta, porque tiene dinero, te da tu dinerito y te deja... Y después se quedan solas. Y se burlan de ellas. Es terrible ser amante.